Me perdiste, te juro que me perdiste Tú sola tienes la culpa para irme de tu lado Me perdiste, te juro que me perdiste Tú sola tienes la culpa para irme de tu lado Mejor me quedo solito que andar mal acompañado Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solito que andar mal acompañado Atormentando mi vida por alguien que no merece Y mejor solito que mal acompañado, ¿sí o no? Mejor solito que estar con una tóxica al lado Y para encantos en Perú Ahora ya se acabó, ahora se terminó Puedes ir de donde quieras Buscaré un nuevo amor, te olvidarás ya de mí Te deseo buena suerte Ahora ya se acabó, ahora se terminó Puedes ir de donde quieras Buscaré un nuevo amor, te olvidarás ya de mí Te deseo buena suerte Y porque yo si te quise Porque yo si te amé de verdad Lo único que me queda es desear de buena suerte Mi amor Y que te vaya bien Aunque por dentro Aunque por dentro yo esté muriendo Y con ese pasito de un antino Ría, 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 ría Ría, 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 ría